Casi tres años después de la epidemia del Zika en Brasil, que provocó miles de nacimientos con microcefalia, muchas madres del noreste del país luchan a diario por intentar mejorar la calidad de vida de sus hijos, que sufren las consecuencias de la malformación en su desarrollo físico y mental. Jacqueline es una de ellas. Mi hijo Daniel está aquí y tiene el daño permanente que tiene, así que en vez de seguir queriendo saber lo que no pudo ser y lo que no será, prefiero cuidar de él, de su salud, más bien que preocuparme sobre lo que realmente pasó. Un día sabré lo que ocurrió de verdad. Hoy los casos han disminuido a nueve por cada 100.000 habitantes, pero entre octubre de 2015 y febrero de 2016 fueron detectados en Brasil más de 4.700 casos de microcefalia, enfermedad para la que no existe tratamiento específico.